Lo que vamos a hacer el día de hoy es un perfeccionamiento dental con microvisión de sonrisa. En este caso consiste en cambiar un poquito las formas de los dientes. Vamos a poner estos dientes laterales un poquito más cuadrados. Como este diente está más salido le vamos a dar un poquito más de volumen a este. Vamos a cerrar un poquitito estos ángulos acá. Este diente está un poquito más metido, entonces vamos a tocarle un poquito más de volumen a este. Le voy a dar un poquito más de volumen acá, poner este un poquito más cuadrado, cerrar este espacio y cerrar este espacio y darle este un poquito más de volumen acá. También le voy a dar un poquito más de volumen a este acá y a este acá para que el arco parezca un poquitito más derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!